Ya, ya estoy listo. ¡Me quemo! Tengo el pelo azul, ¿no? Tengo el pelo azul, pero no creo que estemos en la misma... Es que a lo mejor no son diferentes puntos de respawn. Si, bueno. A ver, alguno de ustedes, escriba algo en el chat, a ver si estamos. Mira, mira como muevo la cabeza. Ahí está. Debería decir, oh, man. Ah, sí. Sí, ya tengo el pelo, ya. A ver, ¿cree alguien el grupo? No sé cómo se hace. Ah, bueno, ahorita lo creo, a ver. Descalabrado, listo. La letra P, crear clan. Vamos a llamarnos. Suicide Squad. Esta cosa no se me acuerda del rost. Sí, tiene... Ah, ya se hizo de día. Estás como Celeste, según yo, ¿no Richie? Ah... No, soy Orión. A ver, escriba algo para tu nombre. Celeste está aquí. Sí. Eh... Entonces... Ah, no, chat local. ¿Cómo lo cambio? Entonces, ¿dónde quieren...? Por mí, ¿dónde quieren comenzar? Digo, no tengo problema. Quiero ir a una zona media, güey. Ah, no sé. Yo me fui al este, eh. Y ya me salí. ¿Sí? No. Este. Este derecho. Listo, ya llegué. Nice, güey. Sí, no. Y el tiempo de castear es mucho más rápido. Sí. Está más cómodo este. Ah, luego quieres que te cuente algo muy trágico que me pasó. ¿Verdad? Estaba jugando este... Bueno, volví a descargar el Warframe. Uh-huh. Y tenía 20 millones, ¿ok? Tenía 20 millones de créditos ahí. Uh-huh. Y por las recompensas del mes este, regalaron unas cosas en la tienda que estaban muy baratas. Entonces, me metí a comprar un cuadro y decía que máximo hasta 5, ¿no? Que te podías comprar máximo hasta 5. Entonces, le di hoy al máximo y le doy en comprar. Y cuando veo mi dinero, resulta que no solo podías comprar 5 si no eran ilimitados. Y compré 4000 cuadros de esos gastándome 20 millones de créditos. Y ahora ya no tengo dinero en Warframe. Pasé de ser millonario a no tener absolutamente nada. Ten cuidado con este. Es un árbol. El Lent los va a descargar. Lo matamos. No, 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 no. No, no le hacemos nada de daño, güey. Sí, ya bien. Y le hacemos 3. Ahorita está el 20, pero sí. Pero lo lógico sería... Sería este... Matarlo con hacha, ¿no? Oye, aquí está un Draculín. No. No, no, no. No me estés pegando, estúpido. Yo veo tu que? La marca? Sí... Sí, sí la veo. Muy bien, mierda. A mí hace falta matar a un enemigo con el piche espadillo. A mí dos. Es nivel 20, ¿no? Algo así Acá, acá, mira, mira Pues yo digo que vayamos corriendo A la ubicación que tú dijiste, Néstor ¿Cuánto te letearon? ¿Cuánto eso era para craftear, güey? Primero tengo acceso a lo de las misiones ¡Reviva el B! ¡Arriba! ¿Viste? ¿Se huyó? Sí A ver si lo puedo saltar ¿Me divirtió? A lo mejor te voy a saltar mal el trancazo Y este... Hay que ir avanzando con las misiones, ¿eh? Por eso, sí, no sé Al Richie ya están a punto de mandarlo A... Oh, me coro Le presionas la F para alimentarte de él Le hacen feed Y te empiezas a curarte de él Luego control y hacia arriba te sale la de curación Es como que gastas tu reserva de asamble Ah, porque ya no tenía nada Listo Es que no sé por qué me deleiteó tan fácil ¿Por qué soy nivel 3 yo? Porque no estás haciendo las misiones, lo más seguro Es que me robaron mis kills Me robaron las kills ahí Ah, no, este sí me desmadran Ah, no, 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 no Ahí está Ahí está Ah, pues aquí al lado hay un TP Es bien de bien, en gana Full piedra y... No, ahorita probo eso, güey Ahí es neta, me falta hueso Ah, es donde se fueron O te hagas que construirlo de esta cosa Lo de mí, esta cosa ahí de arriba Cámara Creo A ver Ah, no, no No Oigan, me dan hueso, porfa Eh, córrele para acá Subele Mira, esta está bien Viene muy bien, eh Al lado de TP ¿Cómo subieron ahí? Eh, hay una rampita por acá Ah, ya vi, ya vi No sé qué buscar mobs Ni matarlos Simón ¿Quién es este? Sí, míster es tú Ey, ¿qué ha habido? Para acá había más lobos A ese 2 lo matamos Mira, acá también hay un mob Un cabroncito caminando No, me lo moviste ¿Qué tal? ¿Está bien en esa zona? ¿Cómo ves tú? A mí me parece muy bien Y al lado del TP Oye, no me dio nada Abajo, te debe haber tirado algo No, no me dio nada No, no me dio nada No, no me dio nada Yo tengo Tengo que agradecerte Tengo que agradecerte ¿Había un oso? ¿Lo puedo matar o es muy grande? O sea, sí puedes Nomás con que lo estés atacando Y este Ataque y esquivar Sí, me muero, es tu culpa Uh, qué la chingada Esquivo Esquivo ¿Eh? ¿Te hace falta danas? A mí, ya estoy para fabricar el hacha de hueso Toma eso Falta madera No me quiero decir nada Pero le hice un parry perfecto ahí Y no me lo contó Ahora te atures El pego más alto A ver, le pones Híjole, me falta hueso Hijos de puta A ver Ten, 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 ten A mí me falta de todo Tengo muy poco Pero Te va a seguir Sí, no, ya me di cuenta Hijo de la chingada A ver ¿Qué? ¿Y un golem? No, no le hago una mierda Bueno, pues a ver Mínimo lo utilizaré Para que farmee por mí la madera Bueno, qué culero ¿Este es estar limpio? Sí Ahí está Dales el segundo chingadazo Listo Gracias Sí, buen No te consigues Hace mucho Pero ¡Ah, hijo de puta! Ese sí me pego Pues voy a utilizar el end Para farmear la madera Sí, mejor tú vete A la base ¿Qué no? Que dice que el agro Lo tengo yo Crafting Bone Axe Me faltan 20 de Madre Creo que va por proxy No va tanto de Sí, más por el nivel Creo Entonces, mejor ¡Fum! ¡Ah, qué pro soy! Lo tío A lo mejor vamos Vale Ah, es que si te los cobes No te dan nada, ¿verdad? Por lo que veo No, sí, también suelta O al menos también Tienes soltado Como menos Tienes mala suerte, creo Sí, creo que sí Ok, ahora a ver Cómo me muevo por aquí ¡Fum! Lo que sí es que aquí No hay tantos mobs Como en el DPB, güey Está poco más vacío De ese pedo Listo Listo A ver Ven para acá Maldito perro Fallé Ahí está A ver Con esto yo tengo Para fabricar Bone Axe Mira que güey Está hecho el movimiento De la cabeza Fufufufu No, no, no ¿Qué me tomé? Verga, pues ya ni sé ¿Qué me tomé? Aquí hay otro Yo digo que sí Hay que dividir menos De las tareas Yo me pongo a cortar Materiales Richie que se ponga A farmear mobs Como vean ¿Tienes este ¿Material? Sí, tengo 51 de madera 15 de piedra Y 300 de piedra Pásame Pásame eso Y yo te doy Los huesos Que Ay, verga No tengo ningún hueso Verga ¿Quieres fibra? No, sí, está bien Ok, necesito cortar Un último árbol Ya solo me faltan Para Ah, no Bueno, ya ni modo Ah, puto bioma De mierda Me está quemando Ah, ahí hay un oso Fallé Ah, what? Ah, sí le ganó Sí le ganó Sí le ganó Me saca nueve niveles Pero sí le ganó El quiteíto El quiteíto Vamos años de League of Legends Que se noten en algo Ok Pues aquí hay un Alce Perfecto Ya que me faltaban ¿Cómo veo que este Nicky? Ah, me faltan las botas Perfecto Perfecto Ahora Creo que ya va Lo de las hachas ¿No? Ajá Sí, fabrica Chego Bueno, voy a ir a buscar más A cámara, cámara ¿Qué? Ajá Ajá Perro Vengan los dos A los dos Les gano No No, me estirió Me hice un parry Perfecto Toma No, me hice otro parry Esquivo Me dio Olo Otra vez Otra vez Ah, me dio corazones Pero no me dio huesos Es épico enfrentamiento Para nada ¿Qué es eso? Otro men Creo que hubiera sido Más fácil Farmear todos los huesos En ¿What? En la zona inicial Uy, no Esta cosa no la mato Oye, si no hay Nada, ¿eh? Te digo Está medio jodido En cuanto al aspecto De mobs A ver Aquí hay un oso Aquí hay un alce Hola Cooper Uy, ok, lobo Ok, lobo Lobos A huevo Ay, estoy esquitado hoy y y oh su 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 Sí, me voy a morir Me desagro Te acabaste toda tu porción de sangre, ¿verdad? No Me morí Ah, no, me queda uno De vida ¿No tienes sangre para curarte? Ay, no A ver, ven acá, Richie Ah, no, pero tengo corazones, ¿no? ¿O qué me da? Solo te cura una mierda, o sea No, pero me da sangre Ahí está Listo Siguiré buscando animales Simón, yo estoy aquí limpiando la zona para ya comenzar a construir Los altos Los altos Est creamas Los altos Están todos cá Los altos Están todos los altos bị En Lo Gracias por ver el video.